Amigos de Mucha Noche, me encuentro con Manuel Colina. Tú fuiste candidato independiente por el 86, que es San Little Michael, ¿cierto? Así es. En San Little Michael se ha dado varias polémicas por el bendito residuo. Yo quiero que tú me expliques cuál es la que te incluye a ti. Ok, nosotros estamos peleando por la representatividad de las minorías, donde a los partidos o lista de libre postulación, a quien ya se le adjudicó curul por cociente o medio cociente, no puedan participar en la adjudicación de la curul por residuo. ¿Qué? ¿Cómo? Sino que sea el candidato más votado de las listas o partidos a quien no se le hayan asignado curules. ¡Qué barbaridad, ¿no? Ahora, para traducirle a la gente, en San Little Michael específicamente, sale Zulay Rodríguez y sale el señor Raúl Pineda. Ok. Ellos son los dos cocientes. El PRD sacó dos cocientes, Zulay Rodríguez y el señor Raúl Pineda. Cambio democrático, se le adjudicó una curul por cociente a la señora Dalia Bernal. Ok. Al partido panameñista, medio cociente a la señora Itzi. Y al señor Juan Diego Vázquez, por libre postulación, un cociente. ¡Ofi! Ahí se repartieron cinco cocientes. Quedan dos cocientes todavía por repartir, pero llegaron los residuos. Los residuos se los tenían que adjudicar a los partidos que no le han asignado curules por cociente o medio cociente o a la lista de libre postulación. Esto huele bien raro. Y por eso es que nosotros vamos a impugnar, pero necesitamos cumplir con un requisito. Los 25 mil dólares. Entonces tú estás abocando a que el espíritu de la ley, que es que haya representatividad, que todos los grupos minoritarios también tengan un representante dentro de la asamblea, pueda cumplirse en San Miguelito también. Pero necesitamos 25 mil dólares. Nosotros vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad, porque no se está respetando la representatividad de las minorías. Pero también estamos apelando a través de una impugnación, que los magistrados se pronuncien y que interpreten las cosas como tienen que ser. Sí sabemos que se hicieron modificaciones al código y al decreto electoral. ¿Qué? ¿Cómo? Pero ¿quiénes hicieron estas modificaciones? Los diputados donde eran mayoría ante la sociedad civil de 5 votos versus 4. ¿Qué porquería? Pero aún así, si leen el decreto electoral en el artículo 193, van a ver que el parla fue ambivo, donde se presta para ambas circunstancias. O sea, que para uno o para la otra, en lo que ellos hubieran quedado, estuvieran peleando. Esto se pone re bueno. Ahora, el señor Camacho también como que va a impugnar. ¿Sabes cómo sería el caso en el hecho de que se aceptaran alguna de las dos impugnaciones? Bueno, el señor Camacho está presentando una impugnación por lo que dice el código, de que no se le puede asignar a un mismo partido, a una misma lista, dos residuos. Lo mío es totalmente diferente, pero no descarto que nos sentemos todos los candidatos que deseamos impugnar a que llamemos a unas nuevas elecciones en San Miguel, y entonces podría ser también un caso. Pero a mí me... A mí me...